¿Quieres saber cómo se ve un mosquito bajo el microscopio? Mi nombre es Luis Miglazorini y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Si tú también sientes que la fotografía natural, desde el mundo de lo muy pequeño hasta el mundo de lo muy muy grande, te apasiona, este es tu canal. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y de activar las notificaciones. Esta semana ponemos delante del objetivo de microscopio a nuestro mayor temor en las noches de verano, ese pequeño vampiro que nos pica y absorbe nuestra sangre, sí, el mosquito. ¡Suscríbete al canal! Aunque la lente que voy a utilizar para ver y fotografiar a este mosquito es una lente de microscopio, concretamente una lente Nikon Eplan de 10 aumentos, todo lo que hay detrás de esta lente de microscopio no es un microscopio, sino un equipo de fotografía macro extremo. Si eres seguidor habitual del proyecto Natural Portraits, sabrás que la fotografía macro extremo es una de las disciplinas que trabajo dentro del proyecto y una de las disciplinas que tú mismo puedes aprender a realizar a través del curso Iniciación a la Fotografía Macro Extremo que tienes dentro de la Academia Natural Portraits. A través de más de 6 horas de formación, aprenderás desde cero, desde los conceptos más básicos que envuelven a esta disciplina fotográfica, hasta los procesos finales que te permitirán conseguir imágenes espectaculares y totalmente terminadas de elementos que resultan totalmente invisibles para el ojo humano. Y si eres de los que piensa, tras ver todo este despliegue que yo tengo aquí encima, que esta disciplina fotográfica es demasiado cara para ti, probablemente estés equivocado. Si ya dispones de tu propia cámara fotográfica, ya lo tienes casi todo. Únicamente tendrías que hacer un gasto extra de unos 100€ para poder empezar de forma firme y con garantías dentro de esta disciplina fotográfica. Te lo cuento todo al detalle en este otro vídeo. Aquí encima tengo en primer lugar una mesa de muestras totalmente artesanal, donde voy a ubicar ahora mismo y a posicionar el mosquito. Tengo por otro lado un carril automático MJK ZZ Quid Rail. Un fuelle Asahi Pentax Auto Veloz 2 y una cámara fotográfica Canon EOS 700D. Como puedes ver, no hace falta utilizar una cámara de avanzadas prestaciones. Esta cámara en realidad es bastante sencilla y ya tiene un cierto tiempo en el mercado. Todo este equipo junto al objetivo de microscopio Nikon EPLAN 10x que te acabo de mostrar me permite trabajar en un orden de magnificaciones comprendido entre el 6x y el 14x aproximadamente. Así que dicho esto, voy a colocar la muestra y vamos a echarle un vistazo a un mosquito a grandes aumentos. Bueno, pues una vez colocada la muestra y tras echar un primer vistazo, me doy cuenta de que se trata de un mosquito macho. Los machos se diferencian de las hembras en que son bastante más pequeños, aunque este es especialmente grande. Los machos no nos pican, no absorben nuestra sangre y además se diferencian de las hembras por estos enormes plumeros que tienen en las antenas y que las hembras tienen mucho menos desarrollados. Los mosquitos tienen probablemente de los ojos más desconocidos y bonitos entre el mundo de los insectos, de un color verde iridescente increíble. El problema es que una vez muerto el animal, los ojos se apagan increíblemente rápido volviéndose totalmente negros. Así que cuando trabajamos con este tipo de insectos tenemos que trabajar muy rápido. Ya tengo compuesta la fotografía y la magnificación a la que voy a trabajar está en el entorno del 9x, concretamente 9,25x. Esto me da una profundidad de campo en mi imagen de algo menos de una centésima parte de milímetro. Es decir, si cogemos un milímetro y lo dividimos en 100 partes, no tengo a foco ni siquiera una de esas partes. Así que voy a configurar el carril electrónico para que desplace la cámara entre fotografía y fotografía justo esa distancia. Y este es el motivo de que tengamos que utilizar este tipo de accesorios de precisión para poder trabajar en esta disciplina fotográfica. Así que introduzco los parámetros en la consola del carril y empezamos la secuencia de fotografías. ¡Gracias! 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 Pues como has visto, la pila se ha compuesto de aproximadamente 350 fotografías. 350 fotografías para recorrer una distancia de poco más de 2 milímetros, que es lo que mide la región que hemos fotografiado de la cabeza de este mosquito. Esta es la verdadera importancia de trabajar con este tipo de instrumentos. ¿Podemos capturar este tipo de fotografías con un carril manual muchísimo más económico que este? Por supuesto. De hecho, esta fotografía que tienes ahora mismo en pantalla la capturé con un carril manual, moviendo yo manualmente la cámara entre fotografía y fotografía durante más de 300 fotografías. Así que podemos realizar este tipo de fotografías con medios mucho más económicos, aunque a altas magnificaciones va a ser un gran trabajo manual para nosotros. Y bien, con esto ya tendría todo el trabajo de estudio realizado. Y aunque esta disciplina fotográfica nos permite intuir más o menos el tipo de fotografía que vamos a obtener, siempre resulta una sorpresa volcar la información al ordenador, empezar a revelar y apilar las imágenes y ver lo que tenemos finalmente. Música 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 Música